Bueno, acá estoy en el Alster con una gaviota y vengo de hacer una compra muy linda Mira, para poner tortas es espectacular, me parece muy elegante Adorna mucho una mesa y está en diferentes idiomas Así que estoy muy feliz con esta compra Y tiene pues para ponerle las tortas, pero yo la voy a usar para mis chocolates ¿Qué tal? Linda, ¿no? Y bueno, acá esta es la forma sin nada de dulces Y te la muestro por si algún día puedes buscarla Es de la famosa marca Wilton Lo compré en una tienda acá en el centro de Hamburgo Y me despido con mi amiga la gaviota ¡Aufíense!